Quiero olvidarte, pero no puedo Todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti Quiero olvidarte, pero no puedo Todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti La caca de perro, la tierra en el piso, la de que vencí, dejado lleno de pelos Las telarañas, las vomitadas y las ventanas El olor a sopo, la basura del bote, la escupida en el suelo La perra en celo, los baños usados, la mugre del carro y de mis zapatos Lo sucio de un vago, el humo del cigarro, cuando alguien le da cruda Los tragos amargos, las platulencias, lo repugnante cuando me das go Y desde Zacatecas, esta es la perdidísima banda Perra de Grecia La caca de perro, la tierra en el piso, la leche vencí, dejado lleno de pelos Las telarañas, las vomitadas y las ventanas El olor a sopo, la basura del bote, la escupida en el suelo La perra en celo, los baños usados, la mugre del carro y de mis zapatos Los sucio de un vago, el humo del cigarro, cuando alguien le da cruda Los tragos amargos, las platulencias, lo repugnante cuando me das go Siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo De ti 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 De ti